Es la primera vez que estafamos un motor Zuru, nos falta algunas herramientas, vamos a ir a conseguirlo porque nos da la sorpresa que aquí adentro son llaves hexagonales, llaves Allen como nosotros conocemos aquí Como no lo tenemos, vamos a ir a comprarlo, acompáñame Solo nos tomará un minuto en comprarlo Bueno, ya lo tenemos aquí, compramos esta pieza y también nos compramos nuestra racha que es muy indispensable comprarlo porque con esta vas a saber la presión de cuánto va a ser el torque Aquí vemos los pounds que me parece que es libras Vamos a usar esto para no pasarnos de muy apretado porque se puede barrer o también de quedar un poco flojo Una vez estando armado puede caer el tornillo y puede perjudicar al motor Ahorita necesitamos el número 12 que aquí está en esta parte Como no vamos a usar ahorita, solo vamos a aflojarlo para que podamos quitar la cabeza del motor Vamos a poner una extensión Bueno, ¿por qué estamos haciendo esto? Es la primera vez que estamos destapando un motor No sabemos cómo está aquí adentro Y tampoco tuve un error muy grande de no marcar esta cadena De los tiempos se me olvidó marcar y esta cadena solo trae una indicación Algunas cadenas traen tres He visto en video, solo he visto en video Entonces vamos a quitarlo Bueno, ya quitamos esta parte Y vemos que aquí le pasó agua En esta parte se pegaron los anillos Es por eso que me imagino que se quebró Y también están tapados en donde pasa el agua Esto es un programa muy grande Entonces pienso que por eso se quebraron los anillos Vamos a checarlo Este ya es un avance de quitar lo que es esta parte Bueno, para quitar un pistón no es necesario quitar esta pieza Lo que hicimos es darle vuelta Y abajo desatornillarlo Para que puedas quitar el pistón Vamos a poner esto para que no lo vayamos a perder Aquí vemos la tuerca que vamos a quitar Retiramos esto Con mucho cuidado porque en esta parte También cuenta con fierro Para que no se desgaste Lo que es esta Listo Este anillo no está quebrado Ya un poco desgastado Ya tiene un poquito de ceñita por acá También está quebrado Todos están bien Solo le vamos a cambiar los anillos Vamos a comprar las piezas También vamos a cambiar el reten De esta parte Para que no nos tire el aceite Y nos quede manchado Tal y como está Vamos a cambiar el retenimiento Vamos a cambiar el retenimiento Vamos a cambiar el retenimiento Vamos a cambiar el retenimiento